Campeona de League of Legends en 10 segundos. ¡Eliz! Desbloquea su ulti level 1. Esa la transforma de rango a melee. Cuando se convierte en melee, genera hasta su araña. Te escupe o salte a ese boss. Tiene una araña que explota. Gana velocidad de ataque. Te kumea o se va al cielo y cae en un enemigo. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribirlo en los comentarios.